Este martes, 21 millones de bolivianos es el financiamiento que aprobó la Asamblea Departamental por unanimidad para la construcción de la segunda fase del Aeropuerto Internacional de Potosí. Se acaba de aprobar lo que es la... hemos ratificado el convenio, este convenio es más de 200 millones de bolivianos, sin embargo, que para esta gestión 2019 hemos aprobado 21 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, estamos muy contentos, esperemos de que este sueño anhelado de todos los potosinos tenemos que seguir garantizando. El Ejecutivo tiene la predisposición y gracias a la decisión de él es lo que se está haciendo, lo que es esta construcción de nuestro Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Potosí. ¿Había residencias, Presidenta? No, el pedido es unánime, el clamor es siempre de nosotros como potosinos tenemos que ir al desarrollo y fomentar más al turismo, porque nosotros como potosinos somos potencial en turismo y, bueno, estamos queriendo ya también, una vez que tengamos esto, está garantizado, esto estamos haciendo también el Ejecutivo, el Gobernador está haciendo sus gestiones correspondientes, ya sea en la nacional e internacional, para que nosotros podamos contar con, garantizar el recurso económico para la construcción de este aeropuerto. Gracias. Gracias.